Bueno, ahora en esta ocasión vamos a hacer un aceite que nos va a ayudar a quemar grasa abdominal. Nada más va a tener dos ingredientes principales que es el aceite de oliva y lo que tenemos aquí que es la canela en vara. Vamos a utilizar unas 5 o 6 varitas de canela y un frasco limpio de vidrio con tapa hermética. Yo voy a agarrar este frasco que tengo y aquí es donde lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trozar a la mitad cada una de las varas. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerla en el frasco y tenemos que llenar hasta cubrirlas por completo. Este frasco está muy ancho, entonces por eso las voy a trozar. También las podemos poner paraditas, 5 o 6 varitas de canela y hasta donde cubran. Pero en esta ocasión la trocé porque el frasco es ancho. Lo vamos a poner dentro del frasco todas nuestras varitas. Y ¿Qué es lo que vamos a hacer para esto? Vamos a cubrirlas completamente con el aceite de oliva. Ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a tomar. Esta infusión o este aceitito de canela, como les había dicho, nos va a ayudar a quemar grasa abdominal. Pero también nos va a ayudar a otras muchas cosas. Entonces ya tenemos aquí el frasco, ya tenemos la canela puesta. Y ahora vamos a proceder a ponerle el aceite de oliva. Aquí no les puedo dar cantidades porque lo que tenemos que hacer es cubrirlas totalmente. Vamos a cubrir totalmente todas las varitas de canela. Entonces nos puede llevar, no sé, una taza, taza y media. Entonces eso ya varía dependiendo cómo se cubren todas las varitas. Vamos a moverle tantito. Entonces ya estamos casi cubriéndolas por completo. Yo creí que iba a utilizar menos aceite, pero parece que utilicé una taza más o menos. Cerramos, cerramos bien este aceite porque así no se echa a perder. Y como se dan cuenta ya están cubiertas completamente las varitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este aceite lo vamos a dejar en un lugar cálido que podría ser la estufa. Este, como reposo por tres semanas y diario lo vamos a estar moviendo para que se impregne muy bien el aceite de todo lo que es la canela. Ya una vez que ya hayan transcurrido las tres semanas, vamos a proceder a tomar dos gotas en cada comida principal. Entonces vamos a desayunar, nos tomamos dos gotitas. Vamos a comer, nos vamos a tomar otras dos gotitas. Vamos a cenar, vamos a tomar dos gotitas. Ya sea antes, durante o después. ¿Por qué? Porque es en las comidas principales. Entonces como se acuerdan, se pueden tomar sus dos gotitas de aceite de canela. Vamos a hacer una observación muy importante. Este tipo de aceite no lo puede tomar cualquier persona. Entonces, deben saber que para poder tomar este aceite, este, tenemos las siguientes contraindicaciones. No lo puede tomar una persona que tenga colitis o gastritis. O lo puede tomar pero de manera muy moderada. En este caso, probablemente mejor, en lugar de tomar dos gotas, nada más tomar una. ¿Por qué? Porque la canela es muy irritante. Entonces, no podemos tomar, digo, lo ideal es que sea muy restringida para las personas con colitis, gastritis y úlcera. Úlcera de estómago o úlcera de intestino porque es muy irritante la canela. Entonces, yo les recomiendo una gotita con las mismas indicaciones en las tres comidas principales. ¿Quién también lo tiene que evitar? También mujeres que estén embarazadas o que quieran embarazarse. ¿Por qué? Porque se estimula el flujo sanguíneo del área pélvica y del útero. Entonces, no lo deben de tomar mujeres embarazadas. Tampoco lo deben de tomar personas con problemas cardíacos porque la canela acelera el ritmo cardíaco. ¿Verdad? Entonces, pero pues podría tomarlo bajo supervisión médica. Las personas con problemas cardíacos. Pero vamos a ver también cuáles son sus beneficios. Ya les dije las contraindicaciones. Hay que tenerlas muy presentes. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Este va, va, nos va a estimular a perder peso. Acuérdense que la canela es este, nos ayuda el flujo sanguíneo, nos aumenta el flujo sanguíneo, nos aumenta la motibilidad gástrica por lo mismo de aumento del flujo sanguíneo. Entonces, nos va a ayudar a perder peso, que por eso es que lo vamos a hacer. Pero también nos va a ayudar a eliminar toxinas y bacterias que podamos tener dentro de nuestro organismo. Nos va a fortalecer el cerebro y la memoria. Nos refuerza el sistema inmune y en las personas diabéticas les va a ayudar a disminuir los niveles altos de azúcar. Entonces, como ven, tiene muchas ventajas, pero tiene contraindicaciones que ya se las dije. Ahora, una vez pasada, como les digo, las tres semanas de maceramiento en un lugar cálido, que podría ser la estufa, que es lo que vamos a proceder a colarla, a colar el aceite, a ponerlo en otro frasco, colarlo, ponerlo en otro frasco. Y, como les digo, tomar dos gotitas en alimentos principales, en comidas principales. Pero ya una vez que sale de la maceración, nada más, este... Y entonces ya lo tenemos que poner en un lugar seco y fresco y oscuro, ¿verdad? Para que las propiedades del aceite y las propiedades que quedaron de la canela duren más, ¿verdad? Para que no se nos... Lo que tiene el aceite de oliva que tiende a enraciarse y se hace rancio, entonces es lo que tenemos que prevenir. Entonces, bueno, entonces ya después de las tres semanas lo colamos, lo ponemos en un frasco limpio y ya lo vamos a poner en un lugar seco, este, fresco y oscuro. Otra recomendación que les podría dar con respecto a este aceite. Si ya tienen mucha prisa en tenerlo, su aceite, y no esperarnos las tres semanas de maceración, si tienen lavadora de trastes automática, pueden poner su frasco en la lavadora, hace un ciclo normal de lavado y ya lo pueden utilizar. Entonces, esa es una forma rápida de poder usar nuestro aceite. Bueno, espero que este aceite les sea de utilidad. Vamos a probarlo. Este, ya les diré cómo nos va con el aceite por medio de Facebook o por otro medio que ya conocen mis redes sociales. Suscríbanse, no olviden de comentar, compartir. Si les gustó el video, este, darme un like. Y nos vemos en la siguiente, este, en el siguiente video. Gracias y hasta luego. Bye. 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 Gracias por ver el video.